Bueno, ya es un documento que se hará público a partir de este momento, y entonces yo le sugiero que esperemos que se haga público y ustedes se harán público. Pero usted no ha hecho un cálculo, usted no ha hecho un cálculo, porque por ejemplo Orlando Jorge Mera dijo que tiene más de 55 millones. Yo prefiero que ustedes mismos hagan la consultación del lugar y se den cuenta. Es que esta es una señal de lo que ha dicho el presidente Lidia Veneda. Queremos ser totalmente transparentes. Efectivamente, cada uno de nosotros los funcionarios tenemos la orden de depositar lo que efectivamente tenemos. No tampoco hacer una proyección en base a lo que queremos hacer cuando salgamos del campo. Aquí hemos sido transparentes, en mi caso he sido totalmente transparente, y estoy diciendo lo que efectivamente tengo, para que cuando llegue el momento de salir y de hacer mi declaración de salida, entonces el pueblo dominicano tenga la posibilidad de comparar una declaración con la otra y darse cuenta de que el ejercicio que hemos hecho es un ejercicio pegado a la ética y a la transparencia. Efectivamente, en esta semana estamos preparando ya el presupuesto final. Obviamente hemos conversado con el presidente, y el presidente nos ha dicho que nos va a apoyar en todas las acciones y en todos los programas que tengan un alto impacto social. En esa dirección que estamos trabajando. ¡Suscríbete al canal!